Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es que quieren morir, primero que se mueran ellos. Sácala, dale, úsala, sin miedo, no le tengas miedo, si es que quieren morir, primero que se mueran ellos. Papá toda la vida, la inicial que se te quedó metida, el jefe de tu banda, el amante de tu bandida. Mi voz funciona, cual poste puesto en medio de la avenida, más claro tengo la calle encendida, con la mano para arriba. Yo vivo bien, se nota en mi barriga, siendo lo que me nace, sin importar lo que digan. Ni cacol y cerveza, mis bebidas preferidas, con la segunda todo se me olvida, pero me pongo al haraco. Tú dime cuál nena que yo la saco, la conquisto haciendo el paso de Michael y la llevo a la luna. Ustedes cantan canciones de cuna, presencia como la mía, ninguna, el único, el diferente. Pasan los años y sigo vigente, la autoridad pisando el 2020, ustedes no me hacen frente. Todo ha cambiado repentinamente, pero yo fresco, ese es mi estilo siempre. El fader como Héctor, los tengo pendientes en mis directos, tu gata se emociona cada vez que me conecto. Me seduce con cada uno de sus movimientos, ella conoce cómo es que yo entro, por eso están picones. No hablen de cheques que ninguno pone, quieren el dulce de mis picarones. Terminó sus vacaciones, te están pagando muchas promociones, pero yo hago que se mueva el piso con mis canciones. Y es así, más peligro que cárcel de San Quintín. Si ve que asomó mi cara, ya no te mirará a ti porque le gustan los pasos del malandrín. A lo Mike Tower, John King, Easy Money, baby. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos. Gracias. Gracias.